Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con un habitante de la ciudad de Valledupar, Ciro Alfonso Quintero, quien tiene una denuncia pública contra la EPS Famisanar en estos momentos. Muy buenas tardes, señorita periodista, mire, la denuncia es la siguiente, el mes pasado una funcionaria de Famisanar se le acerca a mi esposa y le dice, le brinda información para que se pase para la EPS de donde ella está, ella le dice que no, que donde estamos estamos bien, le recalca una y otra vez que no nos queremos trasladar. Lo mismo otra compañera de trabajo que estaba con ella y que está embarazada. Resulta de que el día 31, el lunes, yo voy a una cita a Salud Total a reclamar un medicamento que tengo con el otorrinolingólogo por problemas que tengo de una operación en la nariz, y resulta de que me trasladan de EPS, ¿por qué? Si nosotros nos hemos pedido traslado, averiguamos, estamos acá de este lado. Resulta que una señorita, la señorita se llama, se llama María Alejandra Calderón Arias, que fue la que le brindó la información a mi esposa y le dijo que le firmara un, regálame una firma como cuando te hacen una encuesta y tú regalas una firma para acostar de que te dio la información. Resulta de que con esa firma falsificó toda la documentación y nos hizo un traslado de EPS, causándonos un perjuicio, porque yo tengo una operación para la nariz programada, medicamentos por reclamar, mi hija tiene citas médicas. Ahora, la compañera de mi señora está en estado de embarazo, le faltan dos meses para alumbrar, y ella le hace un traslado de EPS sin autorización ninguna. Nos dirigimos a la EPS y lo que nos dicen es que la señorita es externa de la EPS y que no saben por qué ella hizo eso y no nos dan solución de ningún tipo. Ahora, yo estoy sin medicamentos, mi hija sin citas y la otra muchacha también está en el limbo. Tendríamos que empezar nuevamente procesos con ellos y no queremos. Hay denuncias, yo tengo una denuncia en la Fiscalía, que denunciamos a la señora por falsedad en documento. Fuimos a la Superintendencia de Salud y ya está denunciada porque eso se llama captación ilegal de pacientes. Eso están haciendo como si fuera una trata de personas. Nos tocó erradicar un derecho de petición para que nos puedan dar el documento donde mi señora firmó el traslado, porque solo nos lo muestran, pero no nos lo entregan. Y ya mi señora de lejos lo vi y le dijo, esa no es mi firma. Falsificaron mi firma y esa no es mi letra. Llenaron todo con letras distintas. Acabo de venir acá porque ahora la señora tiene una llamadera, una cosadera, y acá no dan ninguna respuesta. Lo único que dicen es que la bloqueé y no pasa nada, que tengo que esperar ahora un año para que ellos me trasladen. Y los tratamientos que yo tengo, las medicinas, ¿quién me las da? ¿Ahora cómo hago? Entonces pedimos que por favor la ministra de Salud se pronuncie, mira lo que está pasando con estas EPS y la Supersalud que ya se le puso la denuncia, que comience una investigación contra estas EPS a ver qué es lo que está pasando, porque estamos perjudicados.